Este amor de tuyas Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad que a tu lado Es hermoso dar amor Es que tu amada amante Da la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Es que tu amada amante, lo das todo, en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante, lo das todo por amor. Amada amante 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 Gracias.